¿Qué es la oportunidad para informar referente a los eventos que se van a desarrollar y que viene a ser la ocurrencia de sismo en nuestro país? En esta oportunidad va a estar a cargo del Instituto Geofísico del Perú y también otras entidades técnico-científicas en las cuales van a exponer todo lo relacionado a este tipo de peligro que está expuesto a nuestra población. Este evento se va a realizar el día viernes 22 de julio en las instalaciones de la Casa de la Juventud y para ello invocamos a nuestras autoridades, a todas las instituciones, población en general, a participar en este evento que al final va a ser certificado por el Instituto Geofísico del Perú. ¿A qué profesionales se le están invitando? Bueno, ahí viene un representante de lo que viene a ser CENEPRED, que va a ver los temas que le competen relacionados a la gestión de riesgo de desastre, que viene a ser la gestión prospectiva y la gestión correctiva. También va a venir un representante del INDECI, que tiene que ver con lo que es gestión reactiva, va a ver todo lo referente a este tipo de gestión de riesgo. También tenemos un representante de la Dirección Nacional de Geografía y Navegación de la Marina de Guerra, también va a estar presente. También un representante del IGP, de lo que viene a ser la Dirección de Riesgos Geológicos. Y también va a estar un representante de nuestra Municipalidad para lo que viene a ser el tema de las actividades que se vienen desarrollando en defensa civil. Ahora, ¿cómo así se ha programado este evento? Bueno, este evento se viene desarrollando dentro del estudio que viene realizando el IGP, que viene a ser la micro-sonificación sísmica, que se está haciendo a nivel de lo que viene a ser la zona norte de nuestro país. Estos estudios ya se han venido desarrollando en otras provincias. En esta oportunidad también en Guaral se ha desarrollado este tipo de estudios y por tal motivo se va a sensibilizar a nuestra población. ¿Y qué consiste este estudio, señor? El estudio tiene que ver mucho con el tipo de suelo al que está expuesto nuestra provincia y también el tipo de edificaciones que se pueden construir. Acá van a verse los niveles de riesgo que tienen los suelos para lo que viene a ser una edificación, una construcción a nivel de lo que viene a ser nuestro casco urbano de la provincia de Guaral. Ustedes han tenido ya de repente un contacto cercano con los representantes geofísicos, no que han estado llegando a Guaral, han estado supervisando. Sí, bueno, ellos ya han desarrollado este tipo de estudios en lo que viene a ser el distrito de Chancay, esto ya relacionado al peligro de tsunami y esta oportunidad en la misma provincia también van a desarrollar el tema ya relacionado al sismo y también hay un estudio que se ha presentado en nuestra municipalidad que es de difusión, difusión general para que puedan informarse qué tipo de suelo o a qué tipo de peligro está expuesto nuestra provincia de Guaral. Ahora, ¿a qué hora y en qué lugar se va a llevar acá? Ah, sí, nuevamente hacerles recordar el día del evento va a ser el día viernes 22 a horario de la mañana, ¿no? Ocho de la mañana hasta el mediodía y esperemos la participación, invocamos de este medio la participación de nuestra población. El evento se va a desarrollar en la casa de la juventud, ¿no? En nuestra provincia. ¡Gracias!